Si señores, señores, sonido, sonido. Lástima que sean pecados. Asaban, le pido lo que en Dios al regalo con mí que tengo. Quisiera temerte a dos, pero cómo hacerse un dedo camijo. ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Pero cómo están las mineras! ¡Me pegó las mineras de ganar! ¡Quítartarlo, quítartarlo, quítartarlo! ¡Quítate algo! ¡Quítate algo! Y ya llegó la luna nueva, oiga Compa Chucho Pérez, puro guerrero, oiga Subtitulado por Jnkoil